Cogetela, cojetela, cojetela Cogetela, cojeta Cogetela, cojetela ¡Haki con esta linda! Cogetela, coj helping Tu sabes que es un estimulante Tu sabes que es un estimulante Tu sabes que es un estimulante Tú sabes que es un estimulante Cogetela 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 Tú sabes que es un estimulante 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 Somos dos Dominican Tigers Estimular fuerza Moline Para poner en pilas buena onda Tú sabes como se dice estación de locos Location Tú sabes que es un estimulante 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 Un par de vainas para que no me oye Por las más Cogetela 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 Tú sabes que es un estimulante Tú sabes que es un estimulante Tú sabes que es un estimulante Cogetela 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 Y tú sabes que se parece Jack Veneno y el Mulan En que ya Veneno toma Fortimar Y el Mulan se potimar Somos los Dominican Tigers Estimular Fuerza Mulan A poner en pilas O en ondas Tú sabes cómo se dice Estación de locos Location Cogetela 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 paates Cogetela Community Cogetela 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 Con un poquito foundations Con el sh Finn Que te d Órru Unеро De la race Cogetela Nunca te love Dium Cogetela 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 Compromisos Cogetela 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 Oye molesta Un art shop Será un asmas Será un ronquín No, es una Tío, tío No Somos dos dominican tigers Estimular Fuerza molar Para poner en pilas buenas ondas Tú sabes Cómo se dice estación de locos A nivel, amor Location Tío, tío, tío 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 Tío, 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 tío y y y y somos los dominican taiguel cojete la cojete la cojete la cojete la Tú sabes que es un estimulante Tú sabes que es un estimulante Tú sabes que es un estimulante Ok Cógetela 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 Tú sabes que es un estimulante 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 Ok Somos los dominican tigers Estimular fuerza mulain Para poner en pilas buena notas Tú sabes cómo se dice estación de locos Location Tú sabes que es un estimulante 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 Ótimo Tú sabes que es un estimulante Tú sabes que es un estimulante Tú sabes que es un estimulante Te quedas en el colorito Cógetela cogetela 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 y tu saben que se parece Jack Veneno y el Mulan como el Instagram Daniel